Gracias por suscribirte. Kate Middleton hace una aparición sorpresa en Eurovisión. El sábado 13 de mayo, en la inauguración de la final de Eurovisión en Liverpool en representación de Ucrania, Kate Middleton sorprendió al público con sus habilidades al piano en una breve secuencia pregrabada. Kate Middleton solo tardó unos segundos en demostrar, una vez más, sus habilidades con el piano. En la apertura de la 67ª edición del Festival de Eurovisión el sábado, la princesa de Gales apareció brevemente en un clip grabado unas semanas antes. En el clip, el grupo ucraniano Kalush Orquistra ganador absoluto del concurso en 2022 interpreta Stefania, la canción que les ayudó a ganar. Con un vestido azul de Jenny Pakam un guiño a uno de los colores de la bandera ucraniana, la esposa del príncipe Guillermo tocó unas notas al piano de una canción compuesta por Joe, Frey y Coyo Samuel. Un pasaje furtivo, pero notorio, grabado en el Salón Garmesí del Castillo de Windsor. Ha sido un placer unirme a la orquesta Kalush para esta actuación tan especial. Disfrutad del espectáculo. Liverpool. Escribió en el pie de foto de la breve grabación compartida en las redes sociales del príncipe y la princesa de Gales. En 2021, durante un concierto de Navidad en la abadía de Westminster, Kat Middleton ya mostró su gran gusto por la música. Sorprendió a todos sentándose detrás del piano para acompañar al cantante Tom Walker en la balada For Those Who Can't Be Here. Nunca es fácil ponerse detrás de un piano con un grupo de músicos con los que nunca has tocado antes y grabarlo en directo para las cámaras. Pero ella lo clavó totalmente, dijo entonces Tom Walker.